le salvaron el ojito todavía y quien dijo que no miraban el toro goz por aquí pero pero bien esto de la cola es lo menos ya le va a empezar a crecer aquí va la primera mire aquí va la primera y así así es es que mire el logo el logo de ellos era la guacamaya y mire que los colores más bonitos más representativos pero si son hermosas son muy bonitas la verdad los colores llamativos y son son una belleza de animales así que lo vamos a cuidar o la que nos aprendan para ir a comer pupusa mejor compro donde la escuela pero no fue va a desierto a mí me preguntó bien se me preguntó la mona mire camarón es cierto que pupusa para ir a comer allá si le dio a primer me quedo editando me dijo que esa vieja acabada ayer ni quiso comer por eso vaya entonces vamos ya que yo creo que hay muchas cosas que ayudarle a la gladys hay que tortillas y va a estar la mona la norma yo le dije nombre tanta bicha huevona que hay por eso le digo que yo le dije de que no que hay un montón de bicha huevona yo puedo tortillas y también pues qué bonito y hay sombra en la mañana había gran solazo por cierto ya van los baños ella lo puede usar si quiere ahí abre la tapones y no el otro de atrás de esta pelea y he hecho los si ya se puede mire ve lo echa lo echa ahí y van a salir aquí ahorita pero por lo menos ya no queda ahí mismo por eso y además abajo más abajito y ese va a ser la van más correcto y aquí va a ser un baño para damos un baño para damos una ducha para damos y un ducho para damos porque si venía ahorita por ejemplo y te vas a meter al agua y el agua está un poco sucia después de si no mejor voy a ir solo cambiado por la casa veniste está una ducha y te va ya a veces nosotros venimos a mañana y los grandes chicos eso sería como cuando usted va a un rancho si con agua agua de la piscina o algo porque tiene cloro no lo hiciera una alguna ducha pero sólo la ducha ducha es allá por la grama una grama porque ducha y porque uno a veces cuando hicieron los chorros uno de ahí se mete y luego se llena de agua no sonó normal este pongan los animalitos por ahí en un palo para que no vayan a estar cayendo o algo para pintar un paisaje para pintar una un cuadro entonces mire qué bonito cómo contrasta de aquí con los verdes y esto de acá y los otros pericos no los trajeron qué bonita cómo no la americana la iba a traer así como allá no está en el palito así como las logras con estas otras nos llevan fíjense que ahora la pusimos juntas pero como ya son mucho más grandes que ella las picoteas pero lo malo que no están pichonas tuviera más pichona creo que se hubiera acostumbrado como estar juntos a estar juntos pero como ya ellas son un poquito grandecita entonces como que ya se desconocen pero tal vez al estar hablando entre aquella y acá y allá tal vez tal vez llegan a tal vez se acostumbran y ya se lleva un poquito más como amigos como dicen que éstas aprenden más rápido a hablar va tal vez que te las enseñan a que ellas hablan también aprende más rápido en un día se enseñaron a hablar me despierto tanto el bonito para hacer ejercicio apete pero aquí en el diablo porque llamándose parrilla casitas y columpio el carrito de comida acabado allá está el carrito me no lo ponga la comida y ya tiene carrito comida donde venga uno y ésta se siente en sus banquitos yo veo que la vez dice si cuando si usted lo comprara o lo lleva a comprar ni va a venir ni va a venir es que vos vas a ser la vendedora no vas a ser la comedora es que vos dice que iba a poner la venta de comida no dijiste que ibas a poner la venta de comida así como aquel carrito de comida que vimos en méxico pues sí por eso un montón de carros aquí parqueados por la pupusa va a tener pupusa también ahí va pues las poquitos piojos tenés camarada ya rato está bien ocupada ahí es que no tengo piojos me pica pero es que es con el pasto de los caballos que le pasan cállate Nayeli porfa aquí estamos gracias si usted puse el carrito de comida yo sí me animaría a estar viniendo aquí seguido pero a vender como aquella que dijo yo sé que si usted tiene vaca yo voy a hacer a las seis de la mañana me va a tener aquí le diría a la piedra ¿quién es esa vos? no sé una compañera por allí la piel y dormida imagínese ¿qué pasó? pues dijiste que ibas a estar levantando a cuidar los chivitos a ordeñar las vacas le pasé el mano a Franklin o sea que vos sos bueno para ordeñar pues si dice mire armando ya es tiempo de cambiar la rack por eso es que el caballito si se lo que hace por él es que no le dicen rack si le dicen rack le decían me voy a me dijo pero ni pagó cámara es cierto ah solo le dijo a chubachubar dame dame el suéter y la pereca 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 no estamos en el burro y el caballo para traerlo aquí pues que acá vamos a estar aquí montado y dos monturas y que pasa pues lo está montando o lo está montando vaya pues ir a montar aquí el caballito vamos a traer es que es que nunca nunca los andan con nosotros y para que están los animalitos pues estaba pensando anoche yo mire que te duvieron el burro y a que lo bota mire como ahora queremos a trabajar lo habían traído ajá lo habían traído es que eso se lo que pasa es que yo no había montado el caballo porque se fijó como andaba en la mañana ajá y todo quebrado andaba los cascos y así se va a rinquear por cierto por eso montado sí pero sí a salir sacarlo a pasear si se puede sacarlo a pasear si se puede entonces cuando estén trabajando aquí mira te lo puedes traer acá están trabajando allá que anden ahí pero que salgan también si son para eso los animalitos no para que estén ahí de adorno nomás y te pones la del burro en el lomo en la grama pueden estar también si en la grama pueden estar también es como la moto es que no se va a subir en el burro sí porque la burla del burro sí la aguanta vaya bichas mientras tanto ustedes aquí hay mucho trabajo que hacer tenemos que hacer chimol si vayan vaya y la llana va a decir como lo quiere ya tenemos agua potable para que se laven las manos ya hay agua del pozo tenemos un chorro allá tenemos un chorro allá para mientras está listo todo esto de acá pero jonathan dijo quiero que vayan a inaugurar la asadura yo pensé que yo lo voy a invitar a inaugurar los baños y las duchas pensé que iba a ser armando también que aquí va a ir un techo mire todo esto de aquí va a ir un techo así así general de arriba es que piense que así si de invierno viene la lluvia aquí podemos estar cocinando y todo o también el sol porque fíjate en la mañana en la mañana hay mucho solazo aquí no se puede estar la mañana porque un sol pero la ventaja que ya sí se puede mire hace ahí le ponemos techo no le ponemos y lo bonito es el sombrón que hace por la tarde lavamanos y lo bonito es el sombrón que hace por la tarde ajá en la tarde pero me pregunto yo si en verano también va a haber sombrón o no si estos palos no no botan la cual 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 pero con acá este si la bota si la bota si vaya entonces esto de aquí si no la bota no es por mucho tiempo que la bota mire este perrito ven a ver cómo está la bota unos palos de cereza de carne a donde como como panda y se le ha metido con el alicante ahora pues díganle a don Julio que la corte